Nos dice que usted es por su país en el octavo grado, ¿esa fue la educación que tuvo? Esa fue la educación, que terminé, estuve en noveno grado por unos meses, terminé prácticamente solo octavo grado. ¿Y cómo llegó a ser inversionista a este nivel? Mucho trabajo y mucho esfuerzo. Esto fue dedicación a, leo mucho, leo bastante y eso fue algo que me ayudó. Tuve, donde tengo trabajo, tuve dos. Y el segundo, vi que era muy difícil trabajar para mí. Y decidí, no tengo que hacer cambios, no puedo trabajar en lo que hacía antes. Y ahora voy a entrar al mercado de valores, voy a aprenderlo. ¡Mira esa imagen! Ahí estaba Don René, él estaba trabajando como minero bajo la tierra en una mina de oro. Y usted ahí vio un accidente y entonces tuvo que empezar a trabajar desde su casa. Ya no puede entonces regresar al trabajo físico, ahora es puro trabajo mental, de observación, de lectura. ¿Qué le recomienda usted a la gente, Don René? Que no se den por vencido. Yo digo una palabra, que no hay que darse por vencido ni a un vencido. Todos tenemos caídas, eso es normal. Lo importante es que aunque uno tenga esas caídas económicas o mentales, uno luche, uno trate de decir, no, yo no me puedo dar por vencido, yo tengo que seguir luchando. La verdad que eso pienso que es lo que sucedió conmigo, que no he me dado por vencido y he seguido luchando. Y eso ha hecho que yo esté don. Cuando usted salió de El Salvador hace tantos años, ¿creeía usted que iba a ser gran inversionista, que iba a publicar un libro, el inversionista sin iletrado? Eh, fíjese que cuando venía para acá, pensé, cuando yo salí de Canadá, Estados Unidos, me fui a Canadá, me fui con 20 dólares en mi bolsa. Llegué a la frontera como recogiado y tuve que vivir en un shelter, en un lugar donde viven la gente que no tiene casa porque yo no conocía a nadie. Y ahora regreso, y regreso en una posición completamente diferente. Entonces, para mí es una satisfacción esto de regresar a California y, mira, estoy con usted, estoy en esta entrevista. No, yo no esperaba escribir un libro, yo no esperaba, especialmente inversión, y que mi libro ganara un premio porque ganó el premio como mejor libro de Canadá en el 2016, uno de los mejores libros de Canadá en el 2016. Y todas estas cosas no eran esperadas, pero a la vez, por mi lucha, yo sabía que iba a llegar a un lugar. Es que este es el libro de Don René Pineda, El Invencionista y Letrado. Más adelante, aquí a primera hora, Don René nos va a dar algunos tips de lo que él ha podido encontrar en su carrera como inversionista que le podría servir a usted hoy mismo o mañana, porque él además da clases. Seguida con nosotros, Don René, y usted también no se pierda eso un poco más adelante que a primera hora. Gracias por venir.